Para mí, programar es como jugar ajedrez. Lo primero que debes hacer es la apertura. Entonces tienes que saber cómo iniciar un juego. Y así mismo es para el arte de la programación. La experiencia de participar en Misión TIT fue muy enriquecedora dado que contábamos con clases personalizadas en distintos lenguajes de programación durante tres ciclos. Cada ciclo de cinco semanas teníamos también facilitadores que resolvían nuestras dudas. Contábamos además con clases particulares en inglés, dos horas de inglés, dos horas de lenguajes de programación. Como segundo punto, la captura. Es muy importante en el ajedrez dado que así mismo se vuelve el juego y tenemos que estar atento al enemigo. Y esto lo relaciono con la programación dado que tenemos que tener razonamiento y observación. Y por último, debemos de ser recursivos. Así mismo lo relaciono con el mundo de la programación dado que tenemos que estar constantemente actualizando nuestros conocimientos, realizando programas y participando, por ejemplo, en estos convocatorios del gobierno. claramente está ayudando a mejorar la vida y el conocimiento de muchas personas. Con esfuerzo y dedicación se logra todo.